Los grandes ejes durante este año estuvieron enmarcados por la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el primero, el combate al robo de hidrocarburos, en razón de ser una de las pérdidas más importantes que tenía el Estado mexicano. En noviembre de 2018 se perdían 80 mil barriles diarios, que con un monto de aproximado de 66 mil 300 millones de pesos. Por otro lado, aquí la estrategia del señor presidente de la República permitió disminuir estos números a niveles de cuatro mil barriles diarios, lo cual es uno de los efectos más importantes para poder salvaguardar el patrimonio de todas las mexicanas y todos los mexicanos. Segundo punto tuvo que ver con la trata y el tráfico ilegal de migrantes, particularmente por las graves violaciones a derechos humanos que sufrían las personas que migraban en México, particularmente a partir de los grupos delincuenciales y los temas vinculados con corrupción política a nivel local. El tercer punto tuvo que ver con el combate a las empresas fachada y factureras. De acuerdo con los datos del Servicio de Administración Tributaria, en México se perdían 324 mil millones de pesos por defraudación fiscal por estas prácticas de factureros. También hay que recordar que el outsourcing ilegal ha generado pérdidas de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, además de los problemas de defraudación fiscal. Y finalmente, que operaciones como la estafa maestra no hubieran sido posibles sin la generación de empresas fachada. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha hecho énfasis en el combate a este tipo de prácticas que lesionan la recaudación fiscal del Estado mexicano. El cuarto punto está relacionado con el combate al narcotráfico y particularmente a los grupos delincuenciales. La política del gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy clara. No solamente se trata de combatir al sicariato, como en otras administraciones, en donde se establecían objetivos, 122 objetivos, y de ahí se abatían o se detenían a 116 de ellos. A pesar de que cuantitativamente esa estrategia había logrado un objetivo, no logró disminuir la violencia, ni logró disminuir el tráfico de drogas, ni ninguno de los efectos negativos relativos con el narcotráfico.